Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla, si tenéis a Piscis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Piscis con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y en los próximos tres meses. Y si estabais preocupados por algo material, finanzas, trabajo, dinero, viajes, la familia, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor sin freno de esa persona que tú amas Piscis, que tal vez sea tu pareja, estés viviendo con él, con ella, un ex, un amor platónico, alguien a quien ames desde hace muchísimos años, un alma, llama, gemela o un amor en secreto. ¿Qué nos tiene que decir esta persona? Y esta baraja es muy adivinatoria. Amigos, yo la utilizo privadamente para mí y para otras personas y siempre dice exactamente lo que piensa. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque sí es posible amarnos y encontrar a esa persona con la que ser felices. Debemos abrir nuestro corazón y saber que somos amor y que vamos a recibirlo. 127 cartas basadas en el tarot, con todo lo que esta persona siente por ti, qué va a hacer y qué va a suceder. Y también todos los consejos que vosotros necesitáis para estar en unión. Piscis, recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a comenzar sacando unas iniciales y quiero que penséis en esa persona que tanto os gusta, que amáis o que deseáis encontrar. Piscis, para vosotros estas iniciales en el amor. Piscis, puede ser alguien que os ame hasta en secreto. Piscis, Piscis en el amor. Piscis, esta persona, qué es lo que está pensando. Y estas iniciales son para vosotros. Tengo rosas, anillos para ti. Rosas, rojas, también de mucha pasión que yo siento cuando estoy a tu lado. La C, nuestra casa juntos. La L, algunas veces te dice llorar amor. Y tengo la K. Decidme en comentarios si coincide con vuestros nombres, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y ahora vamos a sacar un número, amigos míos, que puede ser esta secuencia especial que tanto veis, que esté contenida en el 11-11 o en el 10-10, 12-12, 2-2, en vuestra fecha de aniversario, boda, cumpleaños. Piscis, en el amor, Piscis. Y esta cifra, número, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales. Veamos, amigos, y esta semana va a ser este, amigos míos. El número 3, la Santísima Trinidad. El número que se asocia a la suerte, al conseguirlo todo, con el resplandor de Júpiter. Vuestros guías están aquí, como si fuera el arcano mayor de la Emperatriz, Libra y Tauro, el 3 de copas, cáncer, la alegría de disfrutar juntos y de parir. En algunos casos serán bebés, que tengáis ya niños y que los cuidéis, la familia, y en otros vais a estar con alguien que os va a querer muchísimo y vosotros también con este número 3. Los 3 son los sueños cumplidos. Si estáis viendo la secuencia de 3-3-3, es que algo se está avecinando y va a llegar a vuestra vida. Confiad en el 3 y en el Espíritu Santo. Gracias a todos de corazón por los que estáis en nuestro canal, a los que habéis llegado. Muchos besos y abrazos para todos. Los que me seguís desde el primer momento, recuerdo vuestros nombres, las historias. Os amo mucho, amigos míos. Me encanta cuando me escribís, es lo que más me gusta. Gracias de nuevo. Activa la campanita, suscribíos y poned un like para que este mensaje llegue a muchísimas personas. Ese es mi fin en el mundo y lo haré eternamente. Piscis, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. El número 3, amigos míos. Esta carta, querido Salid, creo que estamos hablando de cosechar, amigos míos. El 3, yo os he hablado de la Emperatriz. Hay muchos rendimientos. Hay alguien que os está venerando. Le encantáis a esta persona porque trabajáis muchísimo. Os concentráis en cada momento de la vida y os gusta disfrutar y también recibir monedas, dinero y estar estables. Comenzamos con cosechar y el 7 de Pentáculos. Tauro, un signo que es muy arrollador, apasionante, que siente también mucha sensualidad por la vida. Ya hay limones. Vais a recibir algunas monedas. Pueden ser extras, regalos de una persona muy especial o de vuestros jefes, personas que os quieran, familiares. Cosechad, amigos míos, porque ha llegado vuestro momento. Y con la luz del sol y estos enormes árboles que están en torno a esta mujer u hombre que podríais ser vosotros. Hay mucho dinero, finanzas, todo en equilibrio y también amor. No vais a estar solos, como esta figura. 7 de Pentáculos y comenzamos con Tauro. Limones. Tal vez algunos de vosotros ya tengáis hasta los limones en la mesa o pueden estar en el frigorífico. Decídmelo. Si los soñáis o los veis es que algo muy bonito va a acontecer y sobre todo económicamente. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? ¿Qué es lo que siente esta persona especial, Piscis? ¿Qué es lo que le depara a Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Piscis? ¿Qué es lo que le depara a Piscis? Esta carta quería salir, amigos míos, despertar espiritual. El número tres, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siete, que en la Cábala significa victoria. Estoy aquí y muy cerca de ti con esta luz brillante del sol, amigos, porque hay una persona que si está al otro lado, vuestros guías os están ayudando para que formalicéis esta relación o creáis en vosotros. Habéis despertado y, sobre todo, normalmente, si sois llamas gemelas, lo hacemos cada vez que nos separamos de esta persona. Guías, ángeles, arcángeles, ancestros, papás, mamás, abuelos, personas que os querían mucho, os ayudan en este mundo desde arriba para guiaros y daros la inmunación como esta Virgen. O algunos, como esos limones dorados del sol, habéis pedido a Dios o alguna intervención para que os ayuden, no simplemente con lectura, sino para que os indiquen el camino y recibáis mensajes. O se abran vías. Algunos querréis tener una casa, reuniros con esta persona o más intervención para que os cuidan o os protejan. Despertad esta conciencia. Quiero que os reconozcáis, Piscis, lo que sois. Sois los pececitos, lo más profundo del mar y lo de los sentimientos, lo más intuitivo, poderes psíquicos. Hay alguien que te ama y que es tu alma o tu llama gemela. Mirad cómo está resplandeciendo la Virgen. Piscis. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Piscis, la rueda de la fortuna? Amor mío, ¿creías que el mundo, Dios mismo, el universo y las estrellas y todos los espíritus que están aquí no podrían dar la vuelta a este mundo como esta noria para que nosotros dos nos subamos en estas atracciones y volemos juntos? Soy la rueda de la fortuna, Sagitario, guiando tu destino. Cartas muy espirituales, amigos. Hay algo que está llegando a tu vida con esta persona mágico, muy trascendental. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Yo os he hablado de Júpiter al inicio cuando ha salido ese número tres y tengo la rueda de la fortuna, amigos. Júpiter y Sagitario brillando y un nuevo ciclo en vuestra vida porque es un arcano mayor. Número 10. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? ¿Qué es lo que siente esta persona? Veamos Piscis, almas y llamas gemelas, vuestra contaparte está aquí desde los cielos. En la atracción más alta de la noria yo te agarro como a mi emperatriz. Piscis. Está siendo una lectura espectacular. Y una carta más para vosotros. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Amigos míos, vais a brillar con esta persona. Hay muchas mujeres irradiando toda la energía de la divina femenina. El 444 y el 3-3. Las flores. Tú desde dentro vas a parir muchísimas cosas. Abundancia a la vida. Secretos. Mucha economía floreciendo. Pero además vuestra casa y hogar juntos con el 4-4. En la base de la baraja, karma y las almas gemelas. Amigos míos, mirad todo lo que sucede con esta intervención tan divina en esta lectura. Voy a girar para ti, a llevarte a las estrellas. Tú eres mi yin y mi yang los dos juntos formamos este gran símbolo y nos ayudamos mutuamente a crecer y hacer que nuestras casas y jardines estén llenos de flores, claveles, rosas, margaritas, geranios, todos luciéndose. Y tú eres mi gran inspiración y mi musa porque desde tus ojos me comunicas todo lo que tú tienes que hacer conmigo. Parimos juntos, amor. Algunos de vosotros ya estáis juntos, lo habéis estado como pareja, o estáis deseando que esta persona se mueva con la rueda de la fortuna y llegue a través de viajes o haya algo distinto, un sobresalto en vuestra vida. Va a ocurrir algo muy inesperado y hermoso con esta rueda. Sagitario para vosotros, amigos. Las llamas gemelas, las almas gemelas, la carta de la justicia, hay hasta contratos matrimoniales. Nunca, amor mío, te dejaré, ni en esta tierra ni en las estrellas. En mí depositaste la confianza con la carta de la justicia. Yo sé que algunas veces te he hecho sufrir o que tal vez he desaparecido, en algunos casos habrá ghosting, o que tu persona no pudiese entender este despertar espiritual como almas y llamas gemelas. Pero, amor, yo siempre estoy contigo. Y si tú has crecido, yo también te he ayudado, y tú a mí. Hay mucha inspiración, luz del sol, que esta persona recibe por ti. Mirad esa imagen de la chica con los limones y esta mujer con las flores en su cabeza, que está pariendo. Amor mío, lo siento, perdón. Con la carta de la justicia, arcano mayor, número 11, como si se tratase de las llamas gemelas, el 11-11. Libra, la justicia, es hora de que yo pese mi corazón en una balanza y una pluma de avestruz. Yo sé que están uvis en dos cartas, tanto en la rueda de la fortuna como en la justicia. Un Dios, amigos míos, egipcio, que está para protegeros en el mundo material y daros las recompensas para que nadie os pueda dañar o quebrar. Os está protegiendo desde el más allá para que estéis aquí en reunión, en balance, que esta persona también pueda cometer o pueda rectificar todo aquello que te hizo mal. Piscis, va a haber algo tan inesperado. Va a hablarte esta persona y con una serie de frases que te van hasta a sorprender porque yo siento que algunos de vosotros estáis en este camino espiritual todavía despertando mucho más y lo haréis el resto de vuestra vida. Hay contratos con las almas y llamas gemelas y esta carta de los enamorados. Géminis, el arcángel San Rafael, un arcano mayor número 6 y si miráis bien el 3 y 3 hacen un 6. Amor mío, yo te pertenezco, tú a mí, te amo. Cuando estoy subido en la noria contigo, algunos habéis viajado mucho, os gustan los parques de atracciones, salir por el campo, la naturaleza, como esa chica está con los limoneros. Y con las flores, también tendréis plantas o macetas, os gusta cultivar. Algunos habéis plantado hasta un árbol. Amor mío, mira cómo yo me comunico contigo intuitivamente. Tú pares a través de tu chacra corona y tu chacra de la tercera intuición. Vas a tener todo tu hogar con el 4-4 como si se tratase de un emperador. Yo me siento muy orgulloso de los triunfos, de lo que has conseguido, de lo mucho que eres para mí, sobre todo en valores, virtudes, en cómo te comportas y hasta cómo caminas. Piscis, eres el agua y el agua misma está rodando por vuestros cuerpos en esta carta de las almas gemelas o llamas gemelas con estos amantes, amigos míos. Hay reconciliaciones, hay sorpresas, hay viajes entre vosotros y algo muy hermoso porque yo siento que algunos, con la carta de la justicia y la rueda de la fortuna, vais a firmar contratos o una convivencia muy seria con alguien en un hogar y este 4-4-4. Muchos proyectos que se han podido fundar o que queréis hacer, que puedan ser en vuestra vida más profesional, con otros que os van a ayudar o a dar un gran empujón, proporcionaros dinero, recompensas y vuestra persona también nos ayudará en este camino, en todo, románticamente y profesionalmente. Almas, llamas gemelas con la carta de los enamorados, tengo aquí a Géminis y a vuestro Arcángel, San Rafael, el 4-4 y la carta de la justicia que es Libra. Mirad, qué hermosas cartas, con tantas flores, amigos. Y esa virgen con la carta de los enamorados, Arcángel, San Rafael, muy presente porque bendice las uniones, no solamente las que están en la tierra, sino las que se hicieron en los cielos algún día, si sois llamas gemelas. Y vamos a saber, Piscis, qué es lo que te quiere decir esta persona, palabra por palabra, Piscis. ¿Qué es lo que esta persona quiere decirle a Piscis desde su corazón, Piscis? ¿Qué tal vez no te dijo con esa carta de la justicia si te dejó llorando alguna vez o no expresó lo suficiente? Susurros, a veces te hablo, estoy muy cerca de ti y tú me escuchas. Eres intuitivo, Piscis, lo sabes. Piscis, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Piscis? Piscis, ¿qué es lo que esta persona sueña contigo? Nuevo comienzo, haz de copas, cáncer, Piscis y escorpio. ¿Quieres formar conmigo una familia, vivir conmigo, que hagamos nuestro hogar? Estoy dispuesto también a firmar algún contrato. Y si hemos sido mujer o marido, desde las estrellas, casados, también lo estaremos en esta tierra. Amor mío, ¿cuánto me hace sentir? En la base de la baraja, chakra raíz. Y además, siente esta persona mucha sensualidad. Como ya lo sabéis, en la carta de los enamorados hay fuego, amigos. Y no hay nada que lleven puesto porque no hay nada que ocultar. Estamos ante la verdad absoluta. Karma y destino, la carta de la justicia, Libra. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Algunos os separasteis de esta persona hace tiempo porque yo siento mucho el impulso de las llamas gemelas. Chakra raíz, tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Eres mi igual, mi pareja, mi contraparte, el yin, el yin y las almas gemelas. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Esta persona os prometió o os dijo, Piscis, que quería estar con vosotros, formalizar la relación, viajar, estar a tu lado con la Rueda de la Fortuna, si sois de países diferentes o deseáis encontraros. Y tú pensaste, es mi amor, puede venir a verme, quiero estar. Aquí tenéis elas de copas. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Y vayamos paso a paso, amor, aunque nos hayamos encendido y nos queramos muchísimo. Podemos seguir avanzando, ser un dos de copas, casarnos o vivir juntos con el 4-4, tener una familia o niños, lo que tú y yo deseemos. Con este as de copas maravillosos porque vengo a entregarte todo mi amor de una manera muy sincera. Va a ser una declaración sentida, romántica. As de copas con todos los signos de agua. Y veremos con el tarot qué más. Piscis, quiere decirnos esta persona o a modo de consejo. Piscis, ¿qué le depara Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Piscis? ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Son muchas cartas, amigos. Piscis, ¿qué es lo que le depara Piscis en el amor en esta semana de marzo? Piscis ha saltado una carta, voy a por ti. Y voy a traerte golosinas. Posiblemente sean ositos, puede ser un bizcocho, magdalenas, algún dulce que te guste, una tarta. Amigos, ¿qué es lo que más os gusta comer? ¿Sois golosos? Porque esta persona lo es y quiere complacerte. Mira, voy a llevarte muchos dulces. Y tal vez, si sois de localidades, ciudades diferentes, esta persona te lleve algo que a ti te gusta mucho de otro lugar. Voy a ser como este hámster grande que yo he hecho para ti, para mí y vencer todos los obstáculos. Y en algunos veo que hay situaciones distancias, con la Rueda de la Fortuna, el 6 de bastos. Y en otros, situaciones que tal vez han sido complicadas. Otras personas, con la Carta de la Justicia, pero que tu alma, llama gemela, está dispuesta a batirlos a todos. El 6 de bastos es un triunfo. Y en la base de la baraja, una torre, a veces, amor, estuve hecho un lío. Puedo hablar para personas que habéis estado casadas alguna vez o que tu persona se haya divorciado y que no haya creído suficientemente en el destino con el 2 de pentáculos. Tengo a Capricornio, amor mío. A veces no supe expresar todo lo que sentía. Mira, mi vida ha sido, por momentos, con la Carta de la Torre, se ha derrumbado, no tenía muy claro lo que debía de hacer y no he confiado en esta lemniscata enorme y hermosa, que también es una intervención divina. La sabiduría, el infinito, el amor eterno, que nos sentimos como almas y llamas gemelas. Porque desde las estrellas o en ellas no podemos entender ni aplicar una lógica cuando somos almas. Dejad que el destino, los guías que tenéis y esta rueda de la fortuna con esta lemniscata os guíen para estar con esta persona de nuevo. Algunas veces se ha sentido hasta confundida. La Carta de la Torre, amigos. Voy a colocar Capricornio, ya lo he puesto, en este 2 de pentáculos. Y vuelve a repetirse la misma intención de que esta persona sí que os prometió con algunos, se casó, os te prometió que iba a vivir contigo, que te iba a conocer en un país diferente, que iba a estar en una relación y, sin embargo, esta persona se echó atrás o tenía ciertas complicaciones. Mucho que trabajar y, sobre todo, en el mundo más material. La Torre, algo sucedió en nuestra vida entre tú y yo y se cayó, vinieron los rayos, arcano mayor número 16, tengo a Scorpio, Plutón para renovar nuestra existencia y también nuestro amor. Porque la Torre no significa que todo se haya terminado en este mundo, es una etapa más que algunas veces debemos de cruzar porque cuando las relaciones no funcionan o estamos con alguien a quien no queremos o trabajamos en algo que no deseamos porque a veces deseamos ocupar demasiado tiempo en el mundo material con estas monedas y nos hacemos esclavos del dinero, de los trabajos, de los negocios, entonces viene algo para desafiarnos y decirnos que nosotros no nos podemos subir a grandes castillos y decirle a Dios lo que tenemos que hacer. Porque hay destinos que sí están y tenemos que cumplir los amigos y otros donde nosotros podemos cambiar algunas cosas de nuestra vida. Pero en vuestra lectura veo yo mucha intervención divina y vais a dejar que intervengan vuestros guías para adecuaros todas las situaciones. Y si alguna vez rompiste con esta persona o algo se acabó tremendamente fue por vuestro bien para que las montañas y la luz y las relaciones que estaban secretas los sentimientos de los que no se hablaban salgan a la superficie con las montañas y además muchos bosques. La carta de la torre y voy a colocar aquí Scorpio. Una renovación para vosotros amigos y aquí está tu victoria. La que tanto deseabas Pistis y los ositos. Algunos tenéis en vuestra casa tanto sea limones como ositos de gominola o algunos dulces, chucherías, golosinas. Amor, he convertido este hámster en algo espectacular porque voy a llegar y mira, te estoy viendo desde lo lejos. Es alguien que ya ha tramado algún plan que saldrá de su tremendo lío en el que tiene como ya veis boca abajo en el 2 de Pentáculos porque quiero regresar o quiero estar contigo quiero empezar de nuevo y sé que hemos tenido dificultades que nos han impedido estar juntos puede que ser distancias, viajes que haga con este 6 de bastos amor pero fíate y confía muy bien en tu intuición que tienes en la mano en este número 8 que trae todas las bendiciones y los éxitos también en el mundo material porque voy a llegar hasta ti a quererte, a besarte y a estar juntos y no me importa que otra o que otros lugares situaciones se arrasen o se acaben para estar contigo. Algunos yo estoy hablando para personas o que habéis estado casadas en una relación o que desearíais estarlo con alguien que tal vez haya tenido que hasta separarse amigos o que cruzar grandes instancias pero mirad esto es lo que mira tu persona a las almas y llamas gemelas ya no es hora ya pasamos tiempos, etapas con la torre o con la muerte o con el 2 de pentáculos es hora amigos de que dejéis a vuestros guías actuar mientras que vosotros hacéis vuestro trabajo que es seguir haciendo lo que más améis propósitos cuidando de vuestra familia y creyendo vuestra alma y ama gemela y no desafiando a Dios sino sabiendo perfectamente que el amor existe entre nosotros entre las personas entre las familias los hijos los primos hermanos y que logramos que el mundo sea mucho mejor sin amor no podríamos parir ni siquiera edificios ni ninguna construcción ni ningún invento no tendría sentido esta vida todo crece porque hay amor hasta con los animales flores, plantas veis el 4-4 o los limones o algo que crezca sin que tenga agua o lluvia o el calor de otros animales o seres humanos nacemos crecemos y nos desarrollamos porque tenemos muchísimo amor y esta persona lo tiene por ti tanto con este 6 de bastos voy a traerte muchos regalos amigos ya me lo diréis en comentarios el 6 de basto con todos los triunfos y voy a poner aquí a Leo amigos míos y hemos comenzado con Tauro aún así había mucha luz en esta lectura en esa carta en el número 7 y luego en despertar espiritual ¿veis la luz? pues amigos decidme en comentarios en qué os sentís identificados cuál es esta historia tan hermosa de amor no tengáis miedo a los cambios las etapas que van pasando por vuestra vida porque algunas sí serán difíciles no os voy a engañar pero cuando llegamos hasta el mundo nos damos cuenta de que somos almas no solamente cuerpos materiales y de que somos amor de que muchas personas nos aman y de que estamos en el mundo también para disfrutar y de sonreír muchísimo y de hacer felices a los demás darle ánimos esperanza y ayudarles a avanzar seguid haciéndolo pistis gracias a todos activad la campanita suscribíos poned un like para que este mensaje llegue a muchas almas llamas gemelas y personas que sí confiéis en el amor que tenéis bondad recursos que sois amables con el mundo y que tenéis tanta alegría gracias a todos gracias por estar en este canal y os mando mis bendiciones besos abrazos y sed muy felices esta semana y las siguientes y tengo muchas sorpresas amigos quiero que esa campanita esté en alerta porque amigos haré estas sorpresas meditaciones y algo muy nuevo gracias y que paséis todos una feliz semana os quiero mucho amigos míos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver